Sí, creo que fue un lindo triunfo, sabíamos que teníamos que ganar el primer partido de los tres que teníamos, ahora nos quedan todos, así que hay que, de mañana hay que pensar en el rival que viene, que creo que ganó 5 a 1. Sí, le ganó 5 a 1 a Tena, sí, que es 9 de julio, Río III. Sí, 9 de julio, Río III, así que vamos a trabajar y estudiar el rival, así que tenemos que ganar de nuevo. Jonathan, bueno, recién hablaba y uno de los pocos que pudimos ver en el primer partido con Atenas, te vas afianzando en el grupo, sabemos que cuando jugaste con Atenas había tenido una descompostura, pero bueno, ayer la verdad que la gente se te aplaudió bastante. Sí, sí, creo que eso es lo que le decía a los chicos, que no pude entrenar bien en la semana, previo al partido de Atenas y no me sentí al 100%, así que ayer, gracias a Dios, me sentí al 100% y bueno, pude dar lo mejor. Habitualmente ese es el puesto tuyo porque te vimos caminar por el sector izquierdo, por el sector derecho en el ataque de Begrado, donde te sentías cómodo, donde agarrabas la pelota, un jugador solidario que hacía jugar a tus compañeras. Sí, sí, creo que me siento muy cómodo cuando Diego me dice que juegue libre, pero igual me siento más cómodo por izquierda, así que sí, soy un jugador que trata de hacer jugar al equipo, así que ojalá que me vaya de lo mejor, así al equipo también le va bien. ¿Cómo te sentís el hecho de que venís de Córdoba, bueno, con la gente, con los dirigentes, con el grupo humano que hay en el equipo? No, no bien, como siempre lo dije, el primer día que llegué me trataron de lo mejor y a eso le sirve al jugador para que se sienta más cómodo a la hora de jugar o a la hora de los entrenamientos, así que muy buena gente hay acá, así que por eso me siento muy cómodo. Si bien venís de Córdoba, ¿pero qué equipo últimamente estuviste jugando? Yo vengo de tiro federal de mortero, estuve dos años, los últimos dos años que estuve, estuve ahí. ¿Cómo ves el equipo tricolor, digo, ya pensando en recibir a 9 de julio? No, bien, bien, creo que estamos muy bien, así que el equipo se lo ve bien, con confianza, así que vamos a tratar de dejar lo mejor cada domingo y tratar de ganar los más puntos posibles que sea acá del local. Jonathan, por último, te vimos un jugador solidario, como te decía, no solamente que ganás en velocidad, ganás en pelota, pero inclusive tuviste oportunidad en dos veces de poder hacer un gol y fuiste solidario con un jugador, con un compañero, ¿no? Sí, 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 como yo te dije, me siento un jugador que no con mucha confianza para el arco, pero trato de que hagan gol los compañeros para que ganemos, si el que haga el gol y ganemos, bienvenido sea, es así.